Mire, si hay justicia en nuestro país, que creemos que la hay, muy pronto vamos a tener al presidente del Comité Central del Partido Nacional de regreso en Honduras y con todos los derechos civiles que él puede tener porque David Chávez no le debe nada a la justicia hondureña, en eso nosotros estamos claros y esperamos que lo antes posible pueda resolverse este impasse y él pueda regresar porque la sociedad hondureña necesita a un David Chávez fortaleciendo al Partido Nacional y fortaleciendo la sociedad hondureña. Nuestro Partido Nacional es una institución totalmente noble. El presidente del Comité Central está en este momento exiliado fuera del país producto de que, por cuestiones políticas, con actores políticos que participaron en un momento determinado en el intento de aprenderlo y privarlo injustamente de su libertad, él tuvo que salir del país. Pero esperamos que lo antes posible él pueda regresar y que haya ya un movimiento a lo interno de la Corte Suprema de Justicia en comunicación con el Ministerio Público pues nos deja la expectativa de que lo antes posible debería resolverse esta situación en favor de David Guillermo Chávez Madison del Partido Nacional y del pueblo hondureño. Bueno, y es que esto también surge después de que se ha anunciado que el abogado David Chávez podría llegar al territorio hondureño y buscar una precandidatura por la alcaldía del Distrito Central. Viendo que los espacios ya se están cerrando en algunos movimientos, ¿qué visualiza usted? No, en el Partido Nacional hay muchísimos espacios. Yo creo que democráticamente todo buen nacionalista que quiera postularse a diferentes cargos pues puede hacerlo. David Chávez va a tomar su propia decisión y vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Yo creo que en este momento la prioridad de nuestro buen amigo David Guillermo Chávez Madison es poder regresar y poder estar con su familia, poder realizar todas sus actividades en la libertad que bien merecido tiene porque no ha cometido ningún delito en nuestro país. Bueno, aquí se está hablando. Ya Nari Juan Apurasabla tiene candidato a la alcaldía del Distrito Central. Doña Ana García Hernández también su candidato. Estamos hablando también del diputado Jorge Zelaya, ya nombró quién lo estará representando aquí en el Distrito Central. Quedan dos movimientos, pero también se dice que no descarta que al llegar el abogado David Chávez busque la candidatura independiente por la alcaldía del Distrito Central. ¿Lo han escuchado ustedes eso o no? Bueno, yo no he tenido la oportunidad de dialogar directamente con él, aunque esa es una decisión que él va a tomar. Sí puedo decir que es una persona muy querida por un gran sector del Partido Nacional y en el tema de que hay corrientes, es más, en el Partido Nacional pueden haber muchas más corrientes y todas van a competir adecuadamente. ¿Por qué? Porque el Partido Nacional es un partido abierto, es un partido democrático y es el partido que el pueblo hondureño espera que se organice mejor para que pueda ganarle las elecciones a este nefasto gobierno que tenemos de libertad y refundación. Muchas gracias.